Y tal como está programado el juicio oral, esta semana que viene el controvertido exalcalde del Tambo y candidato a la región, Ángel Unchupaico Canchumani, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados. El enjuiciado deberá esclarecer por qué ha cobrado un sueldo íntegro por concepto de escolaridad en el año 2007, a pesar que la ley solo le facultaba percibir una remuneración de 300 soles por concepto de escolaridad. En la primera diligencia, quien se considera líder de la agrupación política Junín Sostenible, dijo que todo había sido maniobrado por Víctor Ángeles, entonces uno de sus funcionarios de confianza, quien lo habría inducido a cometer el error. ¿Usted ha podido determinar, percatarse, si se ha prevido o permitido? En el tema de los pactos colectivos legal, de acuerdo con esa fuerza de ley, ninguna objeción, considero que todo fue técnico legal. En el laberinto de palabras también dijo que la escolaridad percibida fue por los pactos colectivos suscritos en compromisos anteriores con las autoridades de turno. En la próxima audiencia deberá concurrir el exfuncionario aludido, quien deberá además esclarecer si fue presionado o no para generar el pago indebido.